Música Durante la sesión de la comisión permanente de la 62ª legislatura, se recepcionó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las comisiones ordinarias de fomento y desarrollo industrial, económico, artesanal, comercial y turístico, y también de hacienda y finanzas, para que establezcan una mesa para la reactivación económica del Estado. La finalidad de la propuesta del diputado Federico Madrazo Rojas es recibir e intercambiar análisis, planteamientos, iniciativas, así como opiniones de las instancias gubernamentales de los 17 ayuntamientos, de las cámaras empresariales y académicos, para lograr preservar los empleos y el cese de cierre de empresas en el territorio tabasqueño. Que esta medida aquí propuesta vendrá a aminorar los efectos sobre esta frágil economía que en estos momentos estamos teniendo. Esta está buscando reencauzar y dar viabilidad a un planteamiento y a una iniciativa que pueda ser mejorada, que pueda ser atendida para traer mejores resultados. Esta iniciativa busca, por un lado, atender los reclamos de muchos inversionistas y empresarios, y por otro, buscar también, desde luego, la satisfacción y hacer eco de tener mejores resultados en la administración pública. La proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Federico Madrazo Rojas de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México se turna a las Comisiones Ordinarias de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, y de Hacienda y Finanzas para su estudio y presentación del acuerdo dictamen que en su caso procede. Estuvieron presentes los legisladores José Antonio de la Vega Smitia, María Luisa Sommeyera Corrales, Solange María Soler Lanz, Martín Palacios Calderón, Guillermo Torres López, Ana Luisa Castellanos Hernández y Gloria Herrera, así como los diputados Federico Madrazo Rojas y Candelaria Pérez Jiménez. Tras clausurar la sesión, el presidente de la Comisión Permanente, el diputado José Antonio de la Vega, convocó para la próxima que se va a realizar el jueves 25 de enero a las 11 de la mañana en la Sala de Juntas de Presidencia. ¡Gracias!